para mí cuidar mi piel es muy importante y en verano más porque bueno uno muestra más la piel las piernas tienen que estar lindas como me la cuido tres veces por semana me hago una exfoliación en seco con un cepillo y después de la ducha me pongo la crema bueno la verdad tengo que reconocer que soy bastante colegada a veces pasa una semana entera que no me puse nada y ella misma es como que me pide agua por así decirlo y ahí es cuando me pongo y siento mucho más líquido me pongo crema todas las mañanas después de ducharme y también a veces a la noche antes de acostarme me encanta ese momento que es para mí donde me siento la piel suave lo disfruto mucho hay que lindos los envases producto vegano que vegano que bien 94% de ingredientes de origen natural frasco 100% reciclado producto con repuesto vino con todo ahí están bárbaros me encantan divinos así sí que me dan ganas de ponerme todos los días qué bueno que viene transparente ahora así sé cuando se está por terminar estas son las que vienen con repuesto no qué es prebiótico estoy chacha con todo día porque tengo la piel mucho más firme la verdad que la siento mucho mejor y no sólo porque fui constante sino porque realmente la siento mucho más elástica que antes lo que más me gusta es que se absorbe súper rápido no tengo que estar esperando para cambiarme después salir y el perfume que me dura todo el día la verdad que hay un montón de aromas son todos súper ricos y sin importar el tipo de piel que tenga se van a adaptar a vos si la verdad que lo super recomiendo obvio es más estoy pensando en hacerme consultora y